Radio 51 Radio 51 Ha llegado el momento de sentir la vibra, de sentir la vibra Y el talento de una estrella De la radio latina Está imponiendo un sello único y diferente Con entrevistas, música, eventos y más Comenzamos Al encontrarte Siguiendo mi camino Quise atraparte La noche está conmigo Tu sueño irreal, bello inmortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, tu cuerpo tocar Y cuando bailas Me prendo contigo Cuando explotamos Los dos uno mismo Y cuando bailas Me prendo contigo Cuando explotamos Los dos uno mismo Y cuando bailas Te siento conmigo Oh, 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 oh Ciencias... Oh, 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 oh... Uuh, oh, oh, oh... Submíco Sueño irreal, bello inmortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, mi cuerpo tocar Al encontrarte, siguiendo mi camino Quise atraparte, la noche está conmigo Tu sueño irreal, bello inmortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, mi cuerpo tocar Y cuando bailas, aprendo contigo Y cuando explotamos, los dos son lo mismo Sueño irreal, bello inmortal Y los sentidos semejan Quiero gritar, mi cuerpo tocar Radio 91, Radio 91 Radio 91 Radio 91 Radio 91 Radio 91 And we could be together baby As long as skies are blue You act so innocent now But you lied so soon When I met you in the summer And we could be together And we could be together Summer When I met you in the summer When I met you in the summer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!